50 años al servicio de los leoneses, 50 años apostando por la medicina de calidad. Unidas Podemos en León ha dado luz verde este domingo a la carrera electoral con el objetivo de recuperar el próximo 10 de noviembre el escaño en el Congreso de los Diputados. Lo hace manteniendo a sus candidatos con la exdiputada Ana Marcello al frente de una candidatura que se presenta como los protagonistas del cambio que necesita una provincia lastrada económicamente como la de León y con el reto de llevar al corazón de España su problemática. Las políticas siguen estando en la realidad, sigue teniendo la realidad tan dramática que tenemos en León con la situación del paro desde la despoblación, la falta de oportunidades, los recortes de servicios sociales, porque esa realidad sigue estando existente. Más que nunca la realidad de esta formación política que es Unidas Podemos tiene que seguir estando cada vez más fuerte. Un nuevo reto que Marcello encara con el objetivo de aportar desde León el empuje necesario para garantizar un gobierno progresista en España y evitar un posible pacto del Partido Socialista con fuerzas del centro-derecha. Un paso al frente ante la desazón de Pedro Sánchez de no entender que el bipartidismo ha muerto en España y que es tiempo de pactos y diálogos. Llegamos a unas elecciones por la cerrazón de Pedro Sánchez. Con no querer entender que el bipartidismo en este país se ha roto, que se ha roto desde lo social, que se rompió desde las calles, que se rompió con el 15M y que no vamos a bajar los brazos en ningún momento para que el cierre del bipartidismo y del régimen del 78 se vuelva a cerrar por arriba. A su lado, Pavel Albán, que volverá a repetir como número uno en las listas del Senado una candidatura conformada por Ciudadanos de a Pie que busca mejorar la vida de los leoneses desde las instituciones y pelear por el futuro de León. Y más que nunca tenemos que estar más unidos, tanto en lo político como en lo social. Quieren entender que el bipartidismo en este país es más nuestro, que se ha roto desde lo social.